Hola a todos chavales, soy Furio Camilo, lo dejamos aquí, una guerrita que acabamos que declarar a las tribus indias, los Comanches, y vamos a declarar también, un momentito, que recuerdo que siempre estos indios te la lían, tienen muchas tropas, mucho límite, y fíjate, dos provincias de mierda te sacan 11k, más esta, más esta, otros 11, 22, vamos a ir seguros, pueden sacarte más, pero lo he visto. Oye, ¿y la transosiana? ¿Cómo es que te he dejado yo vivo? Vamos a poner la solución. Vamos a ver... Velocidad, ahora sí que sí. Vamos allá. Los sesiones son estos, ¿verdad? ¿No? ¿Están aquí? ¿O ha de fuego? Y estos, ¿qué pasa? A transosiana le voy a declarar. Otra cosa, que me quito. A ver, no creo que sea prudente. No me había fijado. Nunca en el sonidito. Sigue explorando, anda. Una, dos, tres, cuatro provincias. Necesitamos cinco para hacer la colonia. Nos faltaría una. Ya que hay que ir declarando ya también. A ver, la capital, no os vaya a engañar. Hay que moverla a Europa. Pero me tiran una cosa nueva. Donde el hecho de mover la capital a otro continente es bastante más chungo. Porque va en función de... Ejemplo, necesitas más de la mitad del desarrollo total. En un continente para cambiar la capital a dicho continente. Eso es un problema. Porque nosotros, claro, empezamos en China. Nuestro mayor desarrollo, pues está en China, obviamente. Entonces, claro, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahora hay que moverse aquí, al sur. Y tú, explórame el Atlántico Norte. Que ya es lo último que queda por explorar. No voy ni a ir. No voy ni a ir. Paso, 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 paso. Así se queda, yo paso de ir ahí. A ver. No voy ni a ir. Ahora quiero conquistar esto. Vale, aquí te lo dejo limpio de indios. Buah, la tregua ha acabado. Pues. Hay que moverse. Oye, a mí me falta. Vale, está aquí. Lo movemos. Creo que con esto será suficiente. No hace falta traer estos 25k. Vamos a comprobarlo. Es una velocidad impresionante. Impresionante. A ver. Y, 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 vamos a ver. Tengo que hacer una cosita. Me voy a quitar exploración tarde o temprano. Entonces, si me la quiero quitar, debería explorar todo lo que pueda antes de hacerlo para tener mucho acceso a muchas tierras. Bueno, conflictos internos. Esto, uy, qué bien me viene esto. ¡Mátalos! ¡Mátalos! No importa, la nobleza. Venga, a buscar el dorado. Sabe Dios, ¿qué haría yo? Venga, a buscar el dorado. Vamos a declarar a mí. Te va a caer la del pulpo. ¿Sabes qué haría yo? Este lo he pillado con mantenimiento bajo. Tremendo. La paz va a ser la siguiente. Perfecto. Esta, básicamente, va a ser la paz. Y todo el dinero. Y ya, pues, las típicas, ¿no? Los fuertes... A ver, los fuertes... La costa... Fronteritas por aquí... Reparaciones... No voy a liberar países. Vamos a intentar hacerlo así. Y 142. No voy a pedir más. Somos tipos magnánimos, cabales... Y con vosotros, una paz blanca, porque otra cosa no puedo. Vamos a seguir explorando por aquí. Y aquí estamos, los liberamos... De rebeldes, joder. Que no nos cuesta nada. Bueno, ojito la guerra que va a dar esto. Venga, un momento que analices, hombre. Ahora... Mira, aquí hay oro. Allá hay oro. A una guerrita le va a caer a Francia, por eso. Somos primera potencia. Ole, 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 ole. Como se atreve. ¿Cómo se atreve? ¿Qué estás haciendo, tío? A ver si a Japón la saco pronto. Que esto si se empieza a alargar... Mal asunto. A ver, ¿en qué podemos gastar administrativo? Es que vamos... Sobradísimos, tú. Bueno. Bueno. A ver, Japón, Japón. Ven aquí, ven aquí. ¿Dónde vas? Muele, muele. Venga. A tu casa, chavalote. Uuuh. No huyas, no huyas. Ven aquí, ven aquí, ven. Venga, muérete. Oye, será posible. No, hombre, ya. Vale. Cosa más cansina. No. No. Vamos a la capital. A ver... A ver... ¿Quién es el enfermo que desbloquea con 60% de penalización la tecnología? Es que la IA, estas cosas... No, 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 eh. No puede ser. Hola. Cantón nuestro. A ver si llego a Janzu antes de que caiga. Parece que sí. Ahí está. La Francia me proclama a su rival. No sabe lo que acaba de hacer. No. No sabe lo que acaba de hacer, chaval. ¿Dónde vas, hombre? Ven aquí. No, jodinas, no. Esta la perdemos. Vale, no, no, no. Uf, menos mal. Uf, menos mal. Y... 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 Y tengo que empezar yo... Ay... No, no, no. Y de paz quiero eso. Y de paz quiero eso. Y aquí vamos a liberar. Nos reducimos, no pasa nada. Vamos a liberar. Ya queda poco. A ver si me aguanta Cantón. A ver, a ver, a ver. Creo que no. Me aguanta Cantón, vale. Un puntito. Quietos. Vale, ahora hay que hacer lo siguiente. Hay que desarrollar esto de una forma enfermiza, porque tenemos muchos puntos que nos sobran. Vale, ahora hay que arrasar con todo. ¿Qué más me queda? Esto. Vale. Y... Me voy a pasar de allá. Porque Cantón me sube un poquito. A ver. A ver. No. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, rápido, rápido. No, no, no. Y ahora vamos a declarar a Nin Yamin. Yamin está totalmente rodeada, sigue siendo el imperator, sin posibilidad de supervivencia. Bien, con Coco me sacaba la tregua ya mismo, ahí esto me viene a mí perfecto, bueno. Vamos a declarar a Nin y a Nin. Atacado por los nativos, bueno. Tremendo. Tremendo. A ver, primero este. Ok. Ok. ¡Gracias! y deberíamos empezar a movernos al África ahora que lo estoy pensando vamos a hacerlo bueno, y es absurdo lo que ganamos es absurdo, es absurdo, de verdad me estoy planteando incluso quitarme en a walt porque es que es demasiado y ponerme india que me da más unidad vamos a ir moviendo vale, China ya está también esto que me da ¿cómo se atreves? no me parece que lo estáis entendiendo habéis cagado pero bien a tu puta casa no me parece que lo estáis entendiendo pues acabamos aquí y vamos a una nueva tierra vamos a la África y aquí vamos a enviar otro y lo vamos a dejar aquí vamos a dejarlo aquí chavales ha estado bastante bien el episodio 34 minutos venga, dejad su like nos vemos en el siguiente un saludo